Chile va a superar y salir fortalecido de las múltiples crisis que ha debido enfrentar, exhortó el jueves el presidente de Chile, Sebastián Piñera. El mandatario del país sudamericano participó en el 42º Encuentro Nacional de la Empresa Enade, pronunciando un discurso vía remota debido a la cuarentena preventiva que está realizando, tras haber sido confirmado como contacto estrecho de un contagiado de la enfermedad del nuevo coronavirus COVID-19. Tengo la más profunda convicción que nuestro país va a superar y va a salir fortalecido de las múltiples crisis que hemos debido enfrentar y que juntos seguiremos recorriendo los caminos de la libertad, el progreso, la unidad, la justicia y la paz. En el actual escenario por la pandemia, el mandatario resaltó la estrategia del gobierno chileno que se concentró en fortalecer la capacidad hospitalaria, triplicando el número de camas de unidades de cuidados intensivos, UCI, en el sector público con sus respectivos equipos médicos, ventiladores y tecnologías. Sobre la reactivación económica en Chile, Piñera explicó que el presupuesto del país se ha preocupado por la austeridad ejemplificada con reasignaciones por más de 2.460 millones de dólares para financiar nuevas prioridades. Con información de la Oficina en Santiago, Chile, Noticias Xinhua.